Señoras y señores de los medios, buenos días a la opinión pública, a la ciudadanía guaraqueña, al pueblo de México y al mundo, nuevamente la sección 22 a través de su Comisión Política, a través de su Comité Ejecutivo Seccional, que son las representaciones legítimas de nuestro movimiento, salimos a dar esta conferencia en primer lugar como uno de los acuerdos de nuestra Asamblea Estatal y atendiendo también a los resolutivos de nuestro Congreso Político. Por lo tanto, queremos iniciar haciendo un llamado fraterno, combativo a todos los compañeros y compañeras de este gran movimiento para que sigamos sosteniendo la lucha que el movimiento democrático de la Coordinadora Nacional hemos planteado. Decirles en primer lugar que respecto a los resolutivos 2 y 3 de la Mesa 2 de nuestro Congreso celebrado el 28, 29 y 30 de enero de este año, esta sección 22 y el movimiento democrático seguimos sosteniendo que aquellos partidos que firmaron el pacto contra México, decimos nosotros, no serán de ninguna manera apoyados con el voto de los maestros y maestras, no solamente de Oaxaca, sino de México. También atendiendo a los acuerdos 13 y 14 de nuestras asambleas estatales respecto a que hubo partidos que si bien es cierto no firmaron el pacto, pero también estuvieron de acuerdo en la aplicación de la mal llamada reforma educativa en nuestro estado y eso también este magisterio lo tiene muy claro y preciso. De tal manera compañeros que este magisterio está obligado porque es nuestra responsabilidad social, porque entendemos que nuestra práctica en nuestras comunidades, en nuestras aulas, además de ser una práctica humanística, una práctica presencial, también tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las relaciones sociales que se establecen en cada una de nuestras comunidades, atendiendo sin duda a los usos y costumbres de nuestras regiones. Por eso decimos que la práctica del maestro es una práctica social, es una práctica interactiva entre no solamente nuestros estudiantes al interior de nuestras aulas, también es una práctica que trasciende nuestras escuelas, que va más allá con las comunidades, que respeta la idiosincrasia de nuestras regiones. Lo hemos planteado permanentemente en los planteamientos que hemos hecho, tanto en la ruta política, en la ruta política y sobre todo en la ruta pedagógica. Por eso nosotros insistimos en que el plan para la transformación de la educación en Oaxaca es una ruta que este movimiento ha construido y que vamos a seguir nosotros en nuestras escuelas haciendo este llamado de construcción, de transformación de nuestra práctica, de transformación de la educación, pero mediante un ejercicio democrático o adyuvante y sobre todo donde participen los agentes que conformamos el sistema educativo desde una escuela hasta nivel estatal y nacional. Con respecto a esta situación, este movimiento a partir de el ejercicio que realiza en sus comunidades está obligado a llamar y a informar a los padres de familia a través de nuestras reuniones comunitarias, a través de nuestras reuniones delegacionales, sectoriales y regionales para vigilar la voluntad popular del pueblo. La coyuntura que hoy tenemos en Oaxaca respecto al proceso electoral para este movimiento también es muy clara. No es nuestro fin. Por el contrario, esta lucha va más allá del proceso electoral y queremos dejar claro que tenemos un plan de acción a nivel nacional, que nuestra jornada continúa, que tenemos que seguir en alianza con los padres de familia, con los estudiantes, con las organizaciones sociales, con los intelectuales de nuestro estado y de nuestro país, para exigir esta mesa de negociación que hemos planteado con las autoridades federales y estatales. Tenemos que seguir luchando y exigiendo la libertad inmediata de los presos políticos de Oaxaca y de la Senti. Tenemos que seguir en el mismo orden, planteando y repudiando la la hora de represión que se vive a nivel nacional y estatal, decirle al gobierno de Gabino Cuey, que aún ya agonizante, al gobierno federal de Peña Nieto, que lo responsabilizamos de cualquier agresión, detención a cualquiera de los compañeros de la coordinadora nacional y a cualquier trabajador, luchador social, porque hoy nos han demostrado los padres y las organizaciones que este movimiento trascendió ya el gremio educativo. Va más allá y es un movimiento popular. Y de eso tenemos constancia porque el día de ayer, con la presencia de los secretarios generales de Chiapas, de Michoacán, la representación de la sección novena del DEP y Oaxaca, acordamos en una reunión de de congruencia política para darle continuidad vigencia a la coordinadora nacional. Por eso, exigimos que todas las órdenes de aprehensión, que los ceses, que las notificaciones, que el gobierno federal a través de los gobiernos estatales, particularmente a través de las autoridades educativas en las entidades, están dando a conocer a nuestros compañeros. Nosotros decimos que es una práctica ilegal el hecho de notificar a nuestros compañeros a través de distintas formas. Y los compañeros de base, los compañeros maestros, conocemos los procedimientos legales porque nos acompaña en esta ruta un cuerpo de abogados, un cuerpo jurídico a nivel estatal y a nivel nacional. Decirles también que cesen a ese hostigamiento psicológico hacia los compañeros de seguir diciendo que van a ser despedidos de sus escuelas, de sus trabajos. Estamos, obviamente, replanteando que nuestros pliegos petitorios que han sido entregados de manera oportuna a las autoridades federales y estatales sean atendidos de manera urgente. Al gobierno estatal tenemos cuentas pendientes que se quedaron ahí y que tienen que ver con acuerdos políticos, administrativos, laborales, económicos, de muchos compañeros que en este caso han sido notificados y que les han sido suspendidos sus salarios. Por eso, este movimiento respalda y hace suyos los planteamientos de todos los compañeros que hemos salido a dar la lucha. Camaradas, al pueblo de Oaxaca, al pueblo de México, nuevamente le decimos que la Coordinadora Nacional de la Sección 22 vamos a continuar en esta lucha que hemos emprendido, que desde el 15 de abril anunciamos como una jornada nacional unitaria. Los contingentes de la CENTE tienen claro el esquema de que iniciamos juntos esta lucha, de que vamos a permanecer juntos y que finalmente también de manera unitaria tengamos que salir juntos. Tenemos que también dejar claro que además de los contingentes consolidados como son Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, hoy se suman a esta gran lucha camaradas de Veracruz, de Tabasco, de Sinaloa, de Sonora, de las Bajas Californias, de Durango, de Tlaxcala, que esta caravana que hoy va rumbo a...